Segundo round, vamos a ver si ya está pasando molestas. Vamos allá. Esta vez hemos pasado ya, bueno, por lo menos la cabina, la primera. Hemos entrado dentro y la verdad que ha sido un espectáculo. Un espectáculo porque todos los que estaban allí se han quedado mirándole y han ido allí. Además coincidió que justamente no había coche. Por la noche no había coche. Qué pena no pudieron haber grabado dentro porque todos se quedaron ahí flipados cuando entramos. Y bueno, a ver, nos han sacado bastantes cosas. Pero sí que es cierto que son cosas que tampoco tienen mucha importancia. Por ejemplo, el enganche que tiene en la parte de atrás, pues quitarle. Unas estriberas, las que tienen en los lados, también quitarlas. Unas rótulas que tiene en la parte de adelante. A ver, qué más era. El lavaparabrisas que no le funciona bien. También los intermitentes. Tiene una cosa que la palanca está mal también. Así que la buscaremos y se la pondremos. Y nada más. Tampoco... Ah, una holgura en la dirección, en la barra de dirección. En lo que es el reenvío. Ahí tiene dos rótulas que las tiene un poco desgastadas. Y a ver, en definitiva tampoco han sido tantas cosas. Bueno, y las ruedas, que ya hemos aprovechado por la mañana, se las hemos puesto nuevas. Que le dan un toque tremendo. Y nada, por lo demás, tampoco me llevo una sorpresa de que lo primero, de lo bien que iba para allí. Y lo segundo, pues tampoco han sido tantas cosas... Bueno, eso sí. Los humos... Se han disparado. Madre mía, no sé cómo vamos a hacer para quitarlo. Porque, bueno, estamos pensando en echar aditivos, los que solemos echar para pasar las ITVs a los coches así que tienen años. Pero aún así era mucho lo que daba. Así que nada, vamos a ver cómo va la cosa. Vamos a la tercera vez, a ver si a la tercera la conseguimos. Así que nada, un saludo a todos, ¿vale? ¡Gracias!